Ya Ok, entonces Estamos viendo A ver, le voy a dar un segundito más ahí Para que terminen de hacer su dibujito No, no, no terminen ya Este dibujo no tiene que ser terminado Ahorita les explico para los nuevos Los nuevecitos Para que entiendan Estos, los valores del dibujo Ya Así, no lo acabes ya No te preocupes porque no esté muy detallado Déjalo ahí, esto Si quieres ahí lo sigues dibujando un poquito Voy a poner todas las imágenes En posición, ya Entonces Puede ser que te guste Ese ahí porque sea accesible Sea un poco más manejable para poder Dibujarlo, de repente El 5 me gusta porque Se parece como algo Más parecido a lo real A lo que he visto en el cine o lo que he visto En el cómic Pero de repente no lo puedo dibujar todavía Lo veo muy complicado Y así Tenemos cada gusto para cada uno ¿Ya? Ahora Tenemos que entender esto bien Cada imagen se ve diferente Porque es un estilo diferente ¿Ok? Entonces Ustedes cuando empiecen a hacer estos dibujos Por favor Yo quiero que borren de su mente El hecho de que dibujan mal ¿Ok? No dibujan mal ustedes Están dibujando según Su estilo que tienen ahorita El estilo Se basa básicamente también En las herramientas Que ahorita tú posees Para dibujar ¿Si? Ahora vamos entonces A pasar a la parte de diseño ¿Ya? Y vamos a repasar Unos fundamentos Del dibujo ¿Ok? Que vamos a tener en cuenta Voy a elegir A uno de estos de aquí Mmm A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a elegir A uno parecido Vamos a elegir A la figura 2 ¿Ok? Ahí está Me está mostrando Álvaro creo que me está mostrando Aquí me está mostrando En la cámara Ahí está Ahí está Ajá Muy bien Excelente Jejeje Ahí está Vea Así no te salga igualito No se salga igualito Como está en la imagen Ya de por sí El que tú lo hayas hecho Con estas Con las Con las habilidades Que ya tienes En dibujo Ya está haciendo Tu estilo Más o menos Te está haciendo ver ahí ¿Ok? No tengas mucho problema A ver Vamos a elegir entonces Una de estas imágenes Para poder representarlas ¿Ya? A ver Voy a dejar acá Esto de acá A ver Póngale Pause Pause esta actividad Chicos Vamos a elegir La figura 2 ¿Dónde está? Aquí está Ya Voy a quitar esto Desaparecemos A sus clones Ya Tenemos aquí La figura 2 Ahorita les voy a decir Por qué elegí esta figura ¿Ok? Voy a ponerla aquí Grande al costado Ya Ustedes Espero que lo visualicen bien Vamos a dibujar esto Pero Primero les voy a dar Las pautas del dibujo ¿Ya? Las dos pautas principales ¿Ok? Esto también Espero que les sirva Como un repaso A los que ya son Nuestros antiguos Caceritos aquí Recuerden Cada mes Hacemos actividades Diferentes ¿Ya? Pero siempre vamos a repasar Lo que hemos estado viendo Siempre vamos a repetir ¿Sí? Siempre vamos a repetir Para no olvidarnos A ver Presten atención Nosotros tenemos que concentrar Dos cosas muy importantes Dos ¿Ya? Uno Y dos La primera Va a ser la Proporción ¿Ok? Proporción 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 Esa es la primera ¿Ya? La proporción ¿Con qué tiene que ver? Vamos a poner algo Algo más sencillo Tamaño ¿Ok? Proporción Tiene que ver con el Tamaño La segunda ¿Cuál va a ser? Acá En la parte dos ¿Ya? Simetría ¿Ok? Simetría ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver La simetría? Tiene que ver con Lados Igual Ay Cabejito mal Así Iguales Acá lo voy a Corregir esto Para que lo lean bien ¿Ya? Lados Iguales ¿No les ha pasado Que cuando quieren dibujar Por ejemplo Acá hago una línea Al costado Y estás Dibujando por aquí A un lado ¿No? Algo Algo Y te sale muy bien ¿No? Pero a la hora que quieres dibujar Al otro lado Porque Tiene que salir igual Para que esté Y no te sale Pues Parejo ¿No? Se te va para un lado Se te cae para el otro La hoja te sale por aquí La boca por acá Nadie por allá ¿Ya? Esto tiene que ver ¿Ya? Esta es la simetría ¿Ok? Estas cositas Proporción y simetría Tenemos que Practicar Para dominarla Esto es Simple ¿Por qué ¿Por qué me sale Un lado Diferente del otro? Porque no tienes Práctica Así de simple Si tú no practicas Esto de acá Pues Eh Vas a seguir Teniendo este problema ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la forma De trabajar Que nosotros aplicamos Para cuando aprendemos? Nosotros nos valemos De líneas Para guiarnos ¿Sí? De hecho que nosotros La mayoría ya La mayoría Está de seis años Para arriba A la hora que hemos Aprendido a escribir Un poquito A dibujar La Lo que es caligrafía Hemos visto esto de acá ¿No? Las líneas punteadas ¿No? Hemos visto Estas líneas punteadas ¿No? ¿Y qué nos dicen Las prácticas De líneas punteadas? Tenemos que Seguir La línea ¿No? Tenemos que Seguir La línea O sea Nos apoyamos De líneas Para poder ¿No? Mejorar Para poder Corregir Nuestro dibujo Presten atención Por favor Estas cosas Es muy importante ¿Sí? Estas cosas Es muy importante ¿Por qué? Porque nadie Te ha enseñado Dibujar ¿Sí? Y si esto Te gusta Tienes que parar Tu oído Y dibujar ¿Ya? ¿Ya? Entonces Acá está ya Enunciado El problema Que de repente Tienen por ahí Borro aquí Estas cositas Y ahora quiero ver La parte De la proporción Entonces la simetría Va a tener que ver Con los lados Iguales En efecto En efecto He elegido Esta imagen De Capitán América Este dibujito En particular ¿Por qué? Porque hay Lados Iguales ¿Sí? Se dan cuenta La carita Tiene lados Que se repiten ¿Ya? Eso vamos a practicarlo Luego Esto de acá La proporción La proporción Tiene que ver Con el tamaño ¿Ya? Si mi elemento Que yo voy a dibujar Por ejemplo Tiene una cabeza grande Como el Que he elegido Y tiene un cuerpo Pequeño Vamos a ponerlo así A la hora Que yo quiera dibujarlo Tengo que Respetar esto Tengo que hacer Que se cumpla Esa proporción Si yo Agarro y dibujo El elemento Estamos viendo Esta parte ¿Ya? De proporción Este es por ejemplo Mi referente La imagen ¿Ya? Esta es la imagen Que voy a dibujar Y ahora lo voy a dibujar Al costado Si yo no cumplo Por ejemplo Esta relación de tamaño Cabeza grande ¿No? Cabeza grande Cuerpo pequeño Yo no cumplo esto Y ahora lo voy a dibujar Yo dibujo Una cabeza pequeña Y un cuerpo Más grande No estaría Viendo bien La proporción ¿Si? Estaría aquí Cometiendo Un error ¿Ya? Y eso es lo que nos va a pasar Cuando dibujamos Posiblemente Lo que estamos viendo La cabeza Lo vamos a hacer Muy pequeña El cuerpo Lo vamos a hacer Muy grande Las manos De repente Lo hacemos Más grande Lo normal Y pues Vamos a marcar Distancia Del dibujo Que estamos teniendo Como referencia Para dibujarlo ¿Si? Ya Entonces Quito esto Y pregunto A ver Vamos a hacer una pregunta Ahí Me va a responder Uno de ustedes ¿Ya? Lo voy a señalar Porque ahorita Lo que he enseñado Con sus palabras ¿Ya? A ver En la cámara De Ahí está Nevesita Aira Allison En la cámara De Aira Allison Prende tu micrófono Y coméntame Coméntame Con confianza Por favor Sin miedo A equivocarte Sin miedo ¿Qué entiendes Por proporción? Lo que hemos estado Ahorita viendo ¿Qué has entendido? Si no puedes Si te da miedo Hablarlo Escríbelo Si puedes O coméntalo Rápidamente A ver ¿Qué has entendido Por proporción? Si 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 no tienes Que comentar O sea Escribe en el chat Uno ¿Ya? Escribe en el chat Uno Si no A ver ¿Qué pasó? Entonces No han prestado Atención Hay que tener Cuidado con eso Acabo de dar la explicación Y no han prestado Atención A ver Vamos a hacer una pregunta A uno de los más Participantes A los participantes Más activos Joseph Joseph Por favor Ilumínenlos Joseph Prende tu micro O escribe en el chat Y coméntame ¿Qué es proporción? ¿Qué hemos visto Ahora que hemos Estaba hablando De proporción? A ver Joseph Escribe en el chat O prende tu micro Para que me comentes El profe Dime Dime Te escuchamos Yo no he escuchado Tamaño Me dice En la cámara De Dafne Algo más Que agregar Chicos Ahí pueden Los leo Los leo Es el tamaño Es el tamaño Para dibujar ¿Cómo? ¿Cómo? Es el tamaño Para dibujar Ya Ya es el tamaño Para dibujar Pero ¿Qué tenemos que cuidar A la hora De que dibujamos Con relación Al tamaño Dibujante Tenemos Es el Dibujar Oto llante Ya Ahí voy a corregir Ya Gracias Entonces Proporción Repito nuevamente Chicos Presten atención Por favor Joseph Aira Escuchen Por favor Activo Las imágenes Aquí Ya Proporción Tiene que ver Con el tamaño Si el elemento Que yo tengo Como referencia Es este de aquí La primera impresión Que tengo ¿Cuál es? Que la parte superior La forma superior Es grande ¿No? Y el cuerpito Vamos a ponerlo así Es pequeño Si yo lo voy a dibujar Tengo que respetar Ese tamaño ¿No? Tengo que hacer Que la cara Pues en efecto Sea grande Y el cuerpo Sea pequeño Respetar La forma De sus pies Es respetar La forma De sus brazos Y estoy viendo Esta imagen ¿No? Para dibujarla Si yo no cumplo Los tamaños Que tengo Como referencia Entonces mi dibujo No va a ser Similar No va a estar Eh No No va a ser el mismo Yo no estoy Yo no estoy viendo La imagen ¿Ya? Entonces Tenemos que tener cuidado Con la proporción Y la simetría Proporción Se refiere al tamaño Cuidar el tamaño De nuestro dibujo Y la simetría Cuidar Que si el dibujo Tiene lados Iguales Nosotros podamos Respetarlo ¿Ya? Entonces Quito esto De una vez Pongo esto Eh ¿Dónde está? Ya creo Una imagen ¿Dónde está? Ya Aquí está A ver A ver A ver Vamos a dibujar Entonces Este elemento Pero yo les voy a hacer Unas guías ¿Ya? A ver Vamos a hacer Una exploración Como Vamos a hacer Unas guías ¡해 Unas guías Vamos a concentrar ahí Solo en su carita A ver Un segundito No, ahí lo tenemos ¿Veis? No podía ver muy bien su imagen A ver A ver, chicos Voy a presentarles Ya, ya lo puedo ver mejor Ya, si tienen problemas Ahí lo estoy fijando Para que lo puedan ver A ver Este va a ser un dibujo rápido Voy a agregar una capita más acá Vamos a hacerlo en cuatro sesiones ¿Ya? Aquí he dividido Por ejemplo, la carita La he dividido en cuatro partes Como pueden ver Como si fuese una ventanita ¿Ok? ¿Ya? Voy a poner un tiempo aquí Un cronómetro A veces cuando dibujamos Es bueno, chicos Tratar de abordar el dibujo Por pequeñas partes ¿Ya? Para poder ordenarnos mejor A ver Nos Nos marea Cuando vemos demasiado La imagen O sea, en toda su totalidad Al inicio Porque luego Cuando tengan más experiencia Va a ser mucho mejor Que ustedes vean Toda la imagen En su totalidad Ahorita les voy a poner Este ejercicio Lento A ver ¿Dónde está mi cronómetro? Vamos a ver Acá está Ya listo Alisten sus lápices Recuerden Sus lápices Traten Que estén con su punta finita Para que puedan dibujar Con tranquilidad Su borrador al costado En el caso que tengan Algún problema ¿No? Algún error Vamos a dar Dos minutos de dibujo Para cada una de las sesiones Voy a hacer una prueba Ahí para que pueda Visualizarse El cronómetro ¿Ya? Todavía no iniciamos Ya A ver Todavía no iniciamos Déjenme acomodar Aquí el cronómetro ¿Ya? Cuando termine el cronómetro Yo voy a Voy a primero Abrir una ventanita ¿Ok? Van aquí Yo voy a abrir Acá una ventanita ¿No? Y vamos a dibujar Ese cuadradito Luego Cuando termine el cronómetro Yo voy a abrir Otra ventanita Y vamos a dibujar Ese otro cuadradito ¿Ok? Primero lo primero Todavía no comiencen Por favor Todavía no comiencen Tengan su cuaderno Su hojita Ahí preparada Lista ¿Ya? Primero lo primero Vamos a poner stop ¿Ya? Van a dibujar Si tienen su reglita Espero que todos tengan Una reglita Ahí a la mano ¿Ya? Van a dibujar Este cuadradito ¿Ya? Un cuadrado Ahí para los que Para los más chiquitos Que de repente No saben Un cuadrado Un cuadrado tiene Cuatro lados Y los cuatro lados Son iguales ¿Qué quiere decir esto? Que miden lo mismo Si no lo puedes Si no sabes usar la reglita Trata de que Cada ladito Del cuadrado Que vas a dibujar Que sea del mismo tamaño ¿Ya? Esto El ojo También Tu ojo Tiene que entrenarse Cada ladito Tiene que ser igual ¿Ya? Si no sabes Usar la reglita Pon tu regla Nomás al costadito Haz una medida Y trata que Estas medidas Sean iguales Y que la forma De cuadrado Pues sea así ¿No? Yo recomiendo Para los que Si están usando Tu reglita Que saben usarla bien ¿Ya? Para cada lado Pónganle Cinco centímetros ¿Ya? Cinco centímetros Cinco centímetros Una vez que terminan Dividen por la mitad Un lado Y dividen por la mitad El otro lado ¿Ok? ¿Qué les va a quedar ahí? Dos centímetros Y medio Cada lado Dos centímetros Y medio Cada lado Eso es para los que Ya saben manejar Su reglita ¿Ya? Para los que No están Muy acostumbrados A manejar la regla Traten de hacer Dibujar el cuadradito ¿No? Y que se vea Con lados Iguales El cuadrado Tiene que tener Las lados Las líneas De los laterales Iguales Y las líneas De arriba También iguales Ese es un cuadradito ¿Ya? Y luego le pones La línea Así Por el medio Y la otra línea No te preocupes Vamos a Si todavía no estás Muy acostumbrado A esto Míralo Como una especie De que vamos a entender A dibujar De manera Ordenada Segmentada ¿Ya? Entonces Esa es la indicación A ver Les voy a dar Un minuto Para que Hagan ese Ese dibujo No es algo Que va a demorar mucho Les voy a poner acá Un minuto Para que hagan Su cuadradito Pongo Start Ya Ahí está El timer Dibujen su cuadradito Como una ventanita Hagan Utilicen regla Por favor Si no estás Muy acostumbrado A dibujar Con tu Con tu Mano ¿No? Utiliza una regla Para hacer este elemento Cuando quieras hacer Una recta De verdad Usa una regla ¿Sí? No te No te No te No te cohibas No tengas miedo Si quieres hacer Una línea De verdad Recta Usa una regla Siempre ¿Ya? A ver A ver A ver A ver Si no puedes Usar la regla Sería bueno Que lo hubieses Pedido Asistencia A tu papi Pero vamos Vamos a Vamos a entender Esto ¿Ya? Rápidamente Listo Ya estamos listos Con nuestra Ventanita Que hemos dibujado Así como Esta verde Que tengo acá Ok Entonces vamos Vamos a empezar Voy a liberar Un cuadrito Primero Ustedes van a Ubicarse En este cuadrito En esta posición Ok A ver Vamos a hacer Una revisión Rápida Primero Voy a Voy a desbarcar ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está tu dibujito? Ya Ya en la cámara Baja A ver Quiero ver Quiero ver Si puedo hacer Este Quiero ver Es para ver Todas las máquinas Las cámaras Automático Mosaico Listo Y ahora sí Ahora sí Las estoy viendo A ver Quien no la veía En Raúl Montoya Ya Ya Bueno Ya me han mostrado Los que han podido Ahí en Gabriel Gamero Ya Excelente Muy bien Entonces Pasamos a la acción Chicos ¿Ya? Ya Pasamos a la acción Profesor El cuadrito Que usted hizo Lo vio en negro Este Lo he puesto en negro Precisamente Para que no se vea El dibujo Que está En la parte Ah ya Ya Ah ya Gracias Vamos a Ya chicos ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Para proceder Les voy a explicar Nuevamente Ya Porque de repente Ahí por ahí Alguien está distraído A ver He ocultado El dibujo Que está En la parte De atrás ¿Sí? Me voy a concentrar Solamente En esta carita ¿Ya? Y he hecho Una ventanita Que está ahí ¿Qué voy a hacer? Voy a poner Dos minutos Para cada lado Y en cada dos minutos Yo voy a Abrir una ventanita Y voy a dos minutos Para que dibujes ahí Pasan los dos minutos Nuevamente Voy Abro otra ventanita Y dibujas ahí Al costado Tú en tu Diagrama que has hecho De la ventanita Vas a dibujar Lo que ves Al otro lado ¿Ya? En dos minutos Y así sucesivamente Voy a bajar Voy a ir acá Otra vez Voy a liberar Y No voy a poner Ahora Este por ejemplo Esta parte de aquí Es un poco más compleja ¿Ya? Traten de no Traten de guiarse En las líneas Que más se entienden No busquen Este Terminar el dibujo ¿Ya? Esta es una aproximación Si nos gana el tiempo Lo dejas ahí Nada más Yo voy a cerrar aquí Y voy a proceder A la siguiente ¿Ya? Así va a ser Veanlo esto Como una dinámica Chicos Para dibujar Estamos dibujando Vamos a dibujar En cuatro partes Distintas ¿Ya? Entonces comenzamos Van a ser dos minutos Por cada una de las partes ¿Ya? Las dos primeras Son más sencillas Las dos de abajo Son un poco más Ya Para las de abajo Voy a dar tres minutos ¿Ok? Y para las de arriba Voy a dar dos minutos ¿Ya? Porque las de arriba Están más difíciles No Las de arriba Están más fáciles A ver Entonces chicos Alisten sus lápices Por favor Sáquenle la puntita bien Su borrador al costado En el caso que tengan Alguna complicación Y empezamos Entonces Dos minutos En sus marcas Yo ya voy a liberar La imagen de acá Yo ya la voy a liberar Ya Yo ya la voy a liberar Y empezamos Estos marcas Listos Y ready go Ahí ya Le puse Dos minutos Chicos En esa parte Ubícate En la posición ¿No? De arriba De tu cuadradito De tu ventanita Que has hecho Y guíate Guíate dibujando Las curvas Que vemos En el dibujo ¿No? Vemos una curva Que es la parte Que va hasta arriba De la cabecita Luego están Las líneas rectas Que hacen como Las alas Del costado Por donde está Al lado de la orejita Y luego hay una línea Que es como una S ¿No? Que divide Trata de cuidar Los tamaños Y ubicarte bien En la posición La A No se ve Se ve como un triángulo ¿No? Cuida esa A también ¿Ya? Con cuidado La regla fundamental Mira la imagen ¿Ya? Mantente viendo La imagen Constantemente Mira la imagen Y dibuja Mira la imagen Y dibuja En el cuadradito Que está ahí Y dibuja Aira Aira ¿Estás dibujando? ¿Qué pasó Aira? No estás dibujando ¿Ya lo dibujaste? A ver Muéstrame En la Camarita Ya Ah Mira Aira La curva No la has hecho bien La parte de la cabecita Es una curva Tú la has hecho Como una línea Corrige esto Aprendamos A corregir Este dibujo Vemos la imagen Y no está Muy parecida Borra Borra Y corrige Corrige esa parte Mira como es esa curva Aira Le estoy dando Esta indicación Vean Para los que están ahí Aira Esta curva Le estoy diciendo Que haga ¿No? Porque a ella Le ha salido Para este lado Así Ya Cumplimos los dos minutos Ahí le vamos a dar Unos par de segundos Ahí para que puedan Corregir Los que le faltan Ya les decía esto ¿No? Nos concentramos En las líneas Si hay una línea Por ejemplo Curva Como la que le estaba Indicando Aira Aquí Acá hay como una S ¿No? Aquí en la parte Del costado Hay como unas rectas ¿Ah? Y acá hay una línea Diagonal Estas líneas Son las que tenemos Que concentrarnos Ok Vamos a pasar entonces Al otro lado No Voy a hacer El de abajo ¿Ya? Mejor el de abajo Acá del costado Ahí le voy a dar Tres minutos ¿Ya? Ahí le estoy mostrando Ahorita les pongo El timer Ya pueden ir Comenzando Si quieren Tres minutos ¿Ok? Tres minutos Estas marcas Listos Ready ¿Ya? Miren la imagen El secreto Del dibujo Es que veas La imagen Y no estés Tan concentrada En tu dibujo Mira la imagen Mira más La imagen Mira la pantalla Mira la pantalla Mírala bien Y luego mira tu dibujo Para que no veas Donde hay una curva No veas una recta Eso hay que tener Muchísimo cuidado ¿Sí? Donde va a haber una curva Trata de rescatar la curva Y pues que no te equivocas Con una recta Lo voy a acercar Para que tengan Ahí Lo tengan grandazo Ahí está Ahí está Ahí lo tienen Grandazo Ya listo Mírenlo bien Fíjense bien Fíjense bien Chicos Dibujen 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 Miren la imagen Y a dibujar Yo ahorita Los estoy A los que tienen Su cámara Ahí prendida Me doy cuenta Si están viendo La imagen Constantemente Ver la imagen Ver la imagen No estén viendo A otro lado No estén viendo A otro lado Vean la imagen Y dibujen Vean la imagen Concentrados En la imagen Deja de comer Tu pan La imagen Y dibujar ¿Ya? Aquí no es el detalle De que te salga Malo Que te salga Bien ¿Ya? El detalle Aquí es que dibujes Que coges tu lápiz Y te pongas A dibujar Este segmento Y nos queda Un minuto Un minuto Puede poner El dibujito Más allá Porque no puedo Ver muy bien Su mano O su brazo A ver A ver Voy a centrarlo Un poco más Ahí está Esta parte Ojo Es complicada ¿Ya? No se vayan A frustrar Esta parte Es complicada Taten de rescatar Las líneas Que ven Quedan 20 20 segundos Y terminamos Ya Ahí terminamos Terminamos Vamos Vamos al siguiente A la parte de arriba Ya Voy a dar Dos minutos Dos minutos Dos minutos Por favor chicos Concéntrense en la imagen No tengan miedo Por favor Miedo Tenle A otra cosa Al perro Que te ladra En la calle Miedo Tenle Al que se quede Quitarte tus cosas ¿Ya? Uno Dos Y Tres Dos minutos Vamos Vamos ahí Con fuerza Concentración Una vez que terminamos De hacer las cuatro partes Voy a mostrar el dibujo De su totalidad Y les voy a dar Dos minutos Como para que vayan Corrigiendo alguna parte ¿Ya? El objetivo No es que Le salga Parecido Super igual Ni nada de eso ¿Ya? El objetivo Es que estamos Haciendo una dinámica Dibujando En cuatro partes Diferentes Todavía no terminamos Todavía no terminamos Miren la imagen Miren la imagen ¿Ya? Concéntrense en ese cuadro Concéntrense en ese cuadro Y rescatar esa parte De las líneas Ustedes pueden Ustedes pueden Es mucho El tema de ver Aprender A ver Dibujar Es que aprendas A ver Los ojos Son un músculo Más del cuerpo Ojo Los ojos Son un músculo Más del cuerpo Y nosotros Lo que estamos Haciendo ahorita Es ejercitar Ese músculo Así que se te salgan Los ojos Viendo la imagen Y luego Dibujando Ya 30 segundos Quedan 30 segunditos Tres 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 Esto Esto Vamos a pasar ahora a la última parte Ya Pasamos a la última parte Y con eso terminamos Y vamos a hacer otra práctica Ya No sé Esta es la última Tres minutos nada más Nuevamente Vamos sin miedo por favor Empezamos Con eso terminamos Ya Tres minutos Mira y dibuja Mira y dibuja Mira y dibuja Mira y dibuja Miro unos segundos Y me pongo a dibujar Miro unos segundos Y vuelvo a dibujar Acostúmbrate a usar tu lápiz Y tu borrador Siempre ¿Ya? Corregir también es parte del dibujo Mira y dibujo Mira y dibujo Lo voy a agrandar un poquito más Para que lo puedan ver bien Ahí está Mira y dibujo Miro y dibujo Miro y dibujo Mira y dibujas Miro y dibujo Miro y dibujo spannend Mira y dibujo Fíjima Na Líder MIDI Miro y dibujo Miro y dibujo Cualh Cliff A ver como estamos en el tiempo Y nos queda un minuto Vamos con fuerza chicos A sudar Estos deditos tienen que moverse con el lápiz Terminando esto Voy a mostrar la imagen completa Voy a mostrar la imagen completa Como para que ustedes puedan ir ajustando Viendo algo más y ir corrigiendo Le voy a dar 2 minutos Como para que corrijan la carita Ya De ahí se viene el momento de la reflexión Cuando ustedes vean su dibujo Con cariño vean sus dibujos Tienen que decir Amo mi dibujo Ya Es mi estilo Tienen que decir Es mi estilo Me encanta dibujar Este es mi estilo Me falta el otro lado Ya Por esto Ya terminamos A ver Entonces ahora voy a mostrar toda la imagen Como les he dicho Ahora Ahora voy a mostrar toda la imagen Voy a quitar Esto de acá Ahora si Les voy a dar 2 minutos Como para que corrijan Todo en global Ya 2 minutitos Ya pueden ir comenzando Ahí Ahorita les pongo El timer Siempre es bueno Tener un tiempo Porque esto nos marca Orden Ok chicos Ahí está 2 minutos Ya 2 minutos Para que vayan ahí corrigiendo Ahí están Profesor Así terminó Mi dibujo Ya Está bien Está bien Creo que Ha salido muy cuadrado El dibujo era Ahorita lo Ahorita lo Voy a dar una Voy a dar una Indicación Que Que cometí Lo que Ajá Ahí está Ya Ahorita estoy Poniéndoles ahí Para que corrijan Algo Ya Ahí ¿Está bien Profes? Sí 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 Está bien Está bien Está bien Si tienen algo Que corregir Ahí corríjanle Vean el dibujo Y corríjanle algo Luego de esto Lo remarcamos Con Es el apicilito Negro ¿No profe? Sí Sí Pero esto Lo pueden hacer Luego Ya Porque ahorita Quiero Quiero seguir avanzando Con una práctica Más Ya Ahorita les Quiero Dar Este Un detalle Quiero darles Darles Un alcance Ahorita Y acá A ustedes Este Su dibujo Les ha salido Un poco Más cachetones Si Salió cachetones No hay problema Ya No hay problema Porque Ahorita les voy a Les voy a decir ¿Por qué les ha salido Más cachetoncitos? Ahorita Les voy a decir Ya Ahí está Me enseña Ah Qué bonito Mirá Das Me ha salido Bien bonito Ahí en la cámara De De Das A ver Nos quedan Siete segundos Tres Dos Uno Stop Descansen Descansen Siete su lápiz Descansen 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 Stop 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 Respiren hondo Respiren hondo Ya A ver Aquí Aquí les explico La dinámica Por favor Presten atención Que hemos hecho Nosotros Hemos dividido Un objetivo En cuatro partes Hemos dividido Un objetivo En cuatro partes Ahora Yo En la indicación Que les di Era Una imagen Cuadrada Con lados Iguales De cinco Cinco centímetros Más o menos Para cada lado ¿Qué ha pasado? Que el objetivo En realidad Pues no era un cuadrado Era un poco más Como un rectángulo Era más alto Por eso a algunos Les ha salido El dibujo Pues Más cachetón ¿Cómo era ese? Ahí, ahí Ahí lo veo ¿No? Les ha salido Un poco más Más cachetón De lo que es ¿No? Con la forma Más rectangular Les salió Menos cachetón No se preocupen No se preocupen A ver Análisis de esta práctica Esta práctica Es una práctica De simetría A ver ¿Quiénes se fueron a dormir? Dios se fue a dormir Aira está durmiendo ¿Dónde está? Chicos Siéntese Por favor Cuando estamos explicando Por favor Pónganse sus asientos ¿Ya? Siéntense bien ¿Ya? Muy bien Muy bien Esta es una práctica De simetría ¿Por qué? Porque cada uno De estos cuadraditos Que están aquí ¿Ya? Así este cuadradito Que lo vemos así Nos ayuda a ver menos Y concentrarnos más En la figurita Vemos menos líneas Vemos menos líneas Por ende Vemos menos La imagen Que es complicada ¿Ok? Al concentrarnos en partes pequeñas Podemos Ordenarnos mejor A la hora de dibujar ¿Y qué está ocurriendo acá? Por ejemplo Aquí Yo estoy cuidando La simetría ¿No? Que ambos lados Me salgan Con la misma forma De la curva ¿Ok? Con la misma forma De la curva La misma forma De la boca Si en un lado Va la boca aquí Al otro lado Va similar ¿No? Este es un ejercicio De simetría A ver Vamos a hacer Una práctica más ¿Ya? En este caso Vamos a utilizar Un animalito Vamos a utilizar Un animalito De ejemplo El animalito Tiene que estar Viéndonos De frente Siempre utilizo Animales Para dibujar Porque Como que Nos concentramos Más en su forma Así está bien ¿Ya? Me voy a consultar Por ejemplo Aquí En la carita Del animal Este es un Un ciervo Vamos a aumentar El tamaño Ya A ver Tenemos la imagen Del ciervo Nosotros Vamos a dibujar Yo voy a dibujar Aquí al costado Con ustedes ¿Ya? Ustedes Ustedes Tienen que tener Su hoja En blanco Yo voy a dejar Acá Unas líneas guía Vean Vean como Vean como Usan las líneas guía Aquí Voy a utilizar Primero que nada Pese atención Voy a dividir la imagen Con una línea Vertical Le estoy dividiendo En dos lados ¿No? Ustedes por favor Así en su hojita En blanco Van a hacer también Una línea vertical ¿Ok? Hagan esto En sus hojitas Por favor Dibujan así Una línea vertical ¿Ya? Con su reglita Si pueden Hagan la línea Así Bien vertical Que no les vaya a salir Todo con su flenta ¿Ya? Nada así Nada así Vertical Con la regla Si pueden ¿Qué voy a hacer luego? Justo por donde Están los ojitos Voy a hacer Una línea horizontal Aquí entonces En mi Dibujo También voy a hacer Una línea horizontal ¿No? Ahora Vamos a dibujar Ya tenemos esto Entonces ¿No? La línea vertical La línea horizontal Y tenemos En nuestra imagen Al costado Tenemos La misma línea Vertical Con la cruz ¿Ok? Me voy a concentrar En la parte De aquí En el medio Y en uno De los lados Respectivamente En lado A O lado B Lado A Lado B En este lado Yo me concentro ¿Dónde está La línea La línea horizontal? ¿No? Y aquí Empiezo a dibujar Lo que veo ¿No? Veo el ojito Como una bolita Lo dibujo Como una bolita Sus pestañitas Por ahí No me lo pongo No tiene que ser Nada muy Este Elaborado Me estoy concentrando Solo en esta parte ¿Ve? Hago las curvitas De los costaditos Que estoy viendo ahí Como lo puedo percibir Del ojo Por ejemplo Más abajito ¿Qué veo? La parte De la boquita Con la nariz ¿No? Una vez que ya Tengo este apunte Este dibujito Aquí resuelto Paso al otro lado Igualito Me concentro En este ladito ¿Qué me indica Esta línea horizontal? Me indica Que el ojo No puede estar Esa bolita Del ojo Que está al costado No puede estar Arriba de esta línea Yo no la voy a dibujar Acá ¿No? Esta línea Me ayuda A ordenarme Que el ojito Este justo Para este lado Por debajo De esa línea Pegadito Y también Que hay una distancia ¿No? Esta distancia Por ejemplo Me permite Tenerla en cuenta Yo no puedo ignorar Esto Esta distancia La tengo ahí En cuenta La dibujo Así como lo veo Aquí ya también Veo la nariz Igualito Y empiezo A complementarlo Más Como lo percibo Por acá al costado Veo su mentoncito Como está su boquita Por acá Por acá Este azulomito Y ya tengo Parte de este dibujo ¿No? Hecho En pequeñas partes ¿No? Esta línea De este cuenta Cómo me ha ayudado Cómo me ha ayudado A que yo pueda Equilibrar La forma De los ojitos ¿No? Para que no se me vaya Uno más abajo Ni otro más arriba ¿Qué tengo en la parte de arriba? En la parte de arriba Tengo la parte De la cabecita ¿No? Hay una distancia aquí Que eso tengo que verlo Yo puedo poner acá La curva más o menos Y ya me concentro En una oreja Y en la otra ¿No? Yo podría hacer Una línea acá También para que Se pueda ver El tamaño de la oreja Yo Hago la línea En la parte de arriba No la voy a hacer Ni aquí Ni por aquí Porque yo veo Que está más arriba Hago la línea Por ese lado Esto yo lo puedo ver Con facilidad Aquí estoy usando Un poquito De lo que es Proporción ¿No? Porque sé que Esa línea Está bien arriba Hay un tamaño Que se le da bastante En la parte de arriba Y de esta línea Mis orejas No se van a pasar Las líneas Me están ayudando A controlar Mi dibujo ¿No? Yo ya aquí hice La parte De la cabecita Aquí me guío Viendo la imagen Y trato ¿No? De capturar Esa orejita Que está por un lado ¿No? Para este lado Igual Este ejercicio Es el mismo Que hemos hecho Hace un momento Pero en este caso Estamos Estamos más conscientes Por ejemplo De la ayuda De estas líneas La línea vertical La línea horizontal La línea horizontal De arriba ¿Sí? Aquí estamos Más conscientes De esta ayuda Que nos dan Las líneas Para que A la hora Que nosotros Vamos a dibujar Ahí estamos cuidando La simetría De esta ayuda De esta ayuda De esta ayuda De esta ayuda De nuevo, repito Vean como las líneas Me han ayudado a organizarme La línea vertical La línea vertical Como he utilizado una línea vertical Y aquí he utilizado la línea vertical La línea horizontal para cuidar los ojos La línea horizontal para cuidar los ojos La línea horizontal en la parte de arriba Para no dispararme con las orejas Aquí igualito lo usé, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver entonces otra imagen Para que ustedes hagan la práctica, ¿ya? Yo les voy a poner estas líneas Básicamente lo que tienen que cuidar Es estas líneas, ¿no? A la hora que la visualizan Tratar de ubicarlas De ubicar bien las distancias A ver, voy a poner otra imagen, chicos ¿Ya? Para que ustedes puedan practicar A ver, a ver, voy a ver qué encuentro por acá Un gatito Un zorrito Una llamita Un lobo Un lobito Un lobito Acá hay un lobito A ver, pensé, pensé, pensé Tiene que ver de frente Este ejercicio es siempre como para que vea de frente Ya está bonito Ahí está A ver, voy a quitar el de acá Ya, chicos Concentración entonces en las líneas Ya, concentración en las líneas Voy a poner las líneas guía aquí Ustedes en su hojita Van a apuntar estas líneas, ¿ya? Primero hacemos la línea vertical Vean cómo está la línea vertical Estoy dividiendo Por completo ¿No? Al perrito lobo ¿Ya? Luego voy a ubicar una línea Horizontal Por el lado de los ojitos ¿Ya? Tenemos ahí una cruz, ¿no? Tenemos una cruz En la parte de arriba le voy a poner Una línea para cuidar las orejas Esto, por ejemplo, ahora que haces tu cruz ¿No? A la hora que haces tu cruz Cuida de que no vayas a ser muy abajo Esa línea Trata de ponerla En una distancia adecuada Viendo la imagen ¿Ya? Viendo la imagen Trata de poner una distancia adecuada ¿No? Haces tu cruz Con tu reglita Que te salga así Bien horizontal No checo como aquí Me ha salido checo a mí Pones la línea De las orejitas Y acá, por ejemplo, más abajo Voy a poner una línea Para la lengüita ¿Verdad? Aquí también voy a ubicar entonces Una línea Calculando, ¿no? Que esté abajo La línea para la lengüita Y ahora sí Una vez que ya tienes esto anotado Procede a dibujar Vamos a darles 5 minutos ¿Vale? 5 minutos Para que puedan Hacer su apunte Concéntrense en curvas No traten de hacerlo muy realista Muy fotográfico No, 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 no Traten De dibujar Primero por espacios Dibujas un lado izquierdo Dibujas el lado derecho Así, en parte como hemos visto en antes ¿Ok? Voy a poner 5 minutos ¿Ya? Ahí está Empezamos, ¿ya? Yo aquí les voy a acompañar dibujando Aquí les acompaño dibujando Con este apunte chiquito Que he hecho por acá Me ubico ¿Dónde? Primero comienzo así Con los ojitos Si quiero, ¿no? Así los ojitos Calculo que estén Separados ¿No? A su distancia En la distancia adecuada De aquí el ojito Me concentro en las formas Por ejemplo Que tiene su pelito Puedo hacer las líneas Ahí Luego Hasta llegar a la parte ¿No? De la silueta La parte exterior Acá ya puedo dibujar la oreja ¿No? Porque ya llegué aquí a la silueta Y recuerdo que esta línea Que he puesto arriba Es para que yo no me pase A la hora de dibujar la oreja Tanto de este lado Como cuando paso al otro Y dibujo otra vez la oreja No me paso esta línea A ver Y sigo ahí Haciendo la silueta Acá puedo seguir dibujando La forma del pelito Del perrito Del perro lobo Acá sale como un murito Algo así A ver Aquí En la parte de abajo Calculo más o menos ¿Dónde va a ir la nariz? La nariz no puede ir tan abajo Porque ahí tiene que haber espacio Para la lengüita Que va a estar por acá Acá va a ir una bola Que es la nariz del perrito Esa nariz que para mojadita Y ya Aquí voy dibujando Los lados Ven O sea No lo estoy haciendo realista ¿Ya? Simplemente estoy Como que siguiendo la forma No te frustres La idea es aquí Calcular que las orejas No se pasen Ni que la lengua se pase Y que los ojos Estén ordenados ¿No? Que no se van a ir Ni para arriba Ni para abajo Pero si no No se van a ir No se van a ir każdym Me estoy concentrando en cada una de estas partes. Parte 1, parte 2. Luego me concentro en las partes paralelas. A ver, le pueden ir dando más detalles si quieren. Más cositas le pueden ir sacando. Lo pueden repasar un poquito más. Acá tenía su correo, el perrito. Acá tenía su correo. Y ahí vamos terminando. Vamos. Vamos a hacer un último animalito Ya para descansar El búho parece bueno Ya para descansar Ah, esto de acá me da risa Ya A ver Ya Entonces ahí paramos esta de acá Esta práctica Vamos a hacer un segundo animalito Este de acá es bien conocido creo Si no lo conocen les va a gustar igual Es un háster Es un háster Es un háster diciendo Ok, está bien Ya A ver, nuevamente ya Ponte en una parte Con tu papelito blanco En blanco ya Vamos a hacer nuevamente Las divisiones Por la mitad Entonces hacemos Una línea vertical Ok Luego Una línea horizontal Que va a contener La parte de los ojos Y ahora Una línea horizontal Que va a contener La forma de las orejas Una línea vertical Ajá Vean esto La distancia Que hay acá Y por último Una línea Por la parte de abajo Que va a contener Su boquita ¿No? El mentoncito Acá creo que podemos Hacer una línea más Para dividir aquí La narizita ¿Ya? El objetivo es Proporcionen estas líneas Esas posiciones de líneas A la hora que haces Tu boceto al costado ¿No? Tenemos que cuidar De hacer la línea horizontal Con la línea vertical Que ya se ha hecho ¿Qué tan separada Va a ser la línea De las orejitas arriba? Va a estar muy arriba No parece No tanto Va a estar un poco más Abajito Luego el que le sigue La nariz Ligeramente Más abajo también Y el que le sigue El menton Ligeramente Esto de acá Nosotros estamos haciendo Dos cosas Proporcionando Y estamos cuidando La simetría ¿Ya? Aquí ya tengo Mi boceto Con estas líneas Estas líneas Estarían mal Si yo por ejemplo Hago la línea Pongo el hongo La oreja la pongo arriba La boca la pongo abajo Y acá le pongo el menton ¿No? Completamente diferente Al que se ha hecho aquí Y al que está aquí Al costado Eso es lo que tenemos Que cuidar ahorita Ahorita estamos haciendo Un entrenamiento visual Nuestros ojos Están trabajando Vuelvo a poner Sin boco Ratoncito De la pradera Sin boco ¿Ya? Y a las maritas Si tienen tiempo De sobra Lo dibujan Pero nos concentramos En la cabecita Nomás ¿Ok? Nos concentramos En la cabecita Voy a ponerle Cinco minutos Ya para terminar Y empezamos Nuevamente ¿Ya? Cinco minutitos Recuerden Dibujar En En segmentos ¿No? Yo acabo de dibujar Chiquitito Nomás Me acuerdo De cuál es mi línea Donde van a estar Mis ojitos Lo marco ahí bien Ahí estoy poniendo Los ojitos La que está abajo Es la línea De la naricita Ahí lo voy Ubicando En la naricita Como un triangulito Y en la parte De arriba Acá tiene unas líneas Que son como De su cabecita Y acá Me concentra En la forma De su orejita 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 Ya Profe Profe Dime Dime Yo iba a tener un gatito Pero el gatito Murió Ah Que pena Unos Bien bonito Y el otro Que yo tenía Era adulto Y era de su color Profe Era de color gris Y se fue de la casa Y ya no volvió más Ah Tienen que Es que uno El Primero que yo les dije Murió De De una enfermedad Un chimera bebé Tienen que cuidar A sus animalitos No es que Ese gatito Entonces Le encontró La La amiga De mi hermana Allí Lo encontró En la calle Una persona mala Allí Lo dejó En una En una caja Sí pues No Ya lo íbamos a adoptar Pero se murió La gente Abandona Los animalitos Bueno Yo me extiendo aquí A dibujar Sus manitos Esos manitos Parecen Que tienen pelo Sus manitos Parecen Calvas Ah Las manitos Sí son calvas No tienen pelo Se ve gracioso Porque parece Como si fuese Humano Algo así Este animalito Lo pensaba Sería más todo el pavistado aprovecho para colorearlo un poquito lo que todavía me salió si? si ya, bacán a mi me salió muy cabezón a ver ahí las voy revisando ahí las voy revisando, las voy revisando ya ten cuidado ahí precisamente hay que tener cuidado que un lado no salga más grande no salga más ancho que el otro las líneas aquí las líneas chicos, las líneas, esta línea vertical que se usa es para tener cuidado y control, de que este espacio no se te vaya a ir muy grande y el espacio que está al otro lado no lo vayas a ver tampoco muy pequeño tengan en cuenta eso con estas líneas ustedes pueden controlar ese tamaño si? muéstrame, muéstrame, muéstrame ahí compárteme sus dibujos para poderlo ver pónganlo ahí de frente nomás a la camarita ahí está ya está bien ahí en la cámara María Esther ahí está el Pepecuy Isabela me muestra eso no es un Haster es un Haster es un Haster es un Haster alegre ahí está viendo su dibujo de Zoe ah, y Zoe le salió bien proporcionadito ah ahí, sin miedo chicos muestra su trabajo sin miedo sin miedo ahorita están en un están en un están en un curso de dibujo porque quieren aprender a dibujar ya no tengan miedo de mostrar su trabajo a veces este si no te gusta mucho tu trabajo pues este tienes que ser consecuente tienes que ser consecuente y entender que estás practicando para mejorar si? estás practicando para mejor todas estas son prácticas chicos a ver que más quiere mostrar una valienta un valiente una valienta y que muestre su trabajo sin miedo al éxito jajaja ahí está que mostrar ah, eso que es? tiene unos unos palitos estoy viendo su cama de Gabriel Gamero es un un videojuego ahí está ahí está en la cama de Marester ese me da risa estos ojos son bien grandecitos ah, mira, mira Joseph hasta la ha coloreado ah, el de Joseph parece que está bailando jajaja alguien más, alguien más sin miedo, sin miedo ya bueno chicos entonces llegamos a al final de la clase nos estamos viendo la próxima semana por favor chicos la próxima semana que vamos a hacer vamos a colorear ya yo les voy a dar el alcance a sus papis ahí por el grupo de WhatsApp ah, alisten sus colores nuevamente los colores tengan sus colores de lápiz ya tajador a la mano hojita blanca ok tengan un buen fin de semana chicos pórtense bien cuiden a sus papis ya cuiden a sus papis como ustedes como ellos los cuidan a ustedes que más coman sus alimentos que tengan una buena semana no se olviden de terminar tus labores que tienen con el colegio ya sean pacientes sean pacientes con ustedes mismos váyanse con agua váyanse con agua ya ya cuiden sure chao 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 Chau, 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 chau.